Estoy cansado de analizar smartphones. Esto es lo que digo en el título del vídeo y lo quiero explicar un poco en detalle. Quiero dar razones, quiero argumentarlo, más que nada porque a veces recibo un montón de comentarios de gente diciéndome para cuándo el review está el teléfono, para cuándo el review está el otro y muchos de ellos nunca llegan. Y simplemente quiero contaros por qué algunos no llegan, algunos quiero hacerlo y no puedo y otros simplemente decido no hacerlo. Así que os voy a contar en este vídeo un poco la argumentación del por qué. Bueno, para empezar a explicar este tema quiero remontarme a los inicios de mi canal. Los inicios de mi canal yo empecé y llamé mi canal Jazz Unboxing porque quería hacer unboxing de todas las cosas que yo compraba por internet. En realidad ni siquiera estaba pensado hacer un canal de tecnología sino de cualquier cosa que yo comprara por internet. Sí que es cierto que luego me fui dando cuenta de que casi todo lo que compraba estaba relacionado con la tecnología porque soy informático y me gustan mucho todos los gadgets y estas chorradas. Entonces fui cada vez analizando más fundas para teléfonos, accesorios para teléfonos empecé a analizar smartphones y entonces es verdad que pilló un año que empezó el auge de los smartphones. Cuando yo empecé mi canal fue justo en el auge de los smartphones. Entonces yo aproveché este tirón, a mí me encantaba, tuve el Galaxy S3, probé el Galaxy Nexus, el Nexus 4. Fue una época como de muchos cambios, de muchos teléfonos que estaban muy chulos y que además tienen un precio bastante decente. Yo creo que todavía conservo por ahí la factura de mi Galaxy Nexus nuevo, 450 euros. Creo que me costó o así, un gama alta, nuevo, 450 euros. Entonces bueno, una cosa de lo que me gustaba a mí es que había una evolución increíble y me gustaba probarlo todo porque estaban los smartphones con pantallas HD, luego saltaron a Full HD, estaban las pantallas IPS y las pantallas AMOLED o Super AMOLED y eran distintas y unas saturaban los colores pero las otras tenían colores más realistas y no sé qué pero unas se veían mejor, los negros, en fin. Era muy entretenido, me parecía muy chulo de comparar, hacer reviews y tal, ¿no? Es verdad luego que los smartphones eran bastante más distintos. Uno tenía un procesador en Snapdragon pero había otros que eran Mediatek o incluso había otros propios como los de NVIDIA. Había un poquito más de variedad, ¿no? Por así decirlo. Entonces me gustaba mucho tanto hacer comparativas como tal. Luego también había más variedad en el diseño. Estaban los teléfonos LG Flex, estaban los Samsung que eran bastante distintos, el S4, el S5 tenían un cambio bastante distinto. Hubo cosas bastante guays, ¿no? El LG G3, el LG G2 con esos marcos tan pequeños por aquel entonces que eran bastante reducidos. Había cosas, por lo menos a mí me parecían muy interesantes. ¿Y cómo lo hacía? Os voy a explicar la forma en la que yo trabajaba. Simplemente yo cogía, tenía ahorrado 1.000 euros, con ese 1.000 euros iba comprando teléfonos. Normalmente un teléfono me costaba entre 400 y 500 euros, un gama alta, me costaba entre 400 y 500 euros. Yo lo compraba por 400, o bueno, ponle que me costó 500 euros, ¿no? El S4, no sé, 500 euros, vale, me costó 500 euros. Luego al mes, en vez de 500, costaba 450. Bueno, yo ya había hecho mi review, había hecho una comparativa, lo vendía. Como ya había bajado 50 euros o así, pues yo lo vendía por 50 euros menos todavía. Total, que al final le perdía unos 100 euros, ¿no? Lo vendía en 400, pues le había perdido unos 100 euros. Luego esas reviews, esas comparativas que había hecho, tenían 200.000 visitas, 100.000 visitas, que más o menos era el dinero que yo había perdido lo recuperaba o quizá ganaba un poquito más. Entonces me salía rentable. Actualmente, cuando yo hago un review de un teléfono, lo primero cuesta 800 euros. Incluso los que antes compraba, muy baratos, por 200 y pico o 300, como los Xiaomi y tal, o los OnePlus, ahora también valen 600 o 500 y pico. Y luego encima, está el tema de que hay tanta competencia, tantísimas tiendas, tiendas que importan de Alemania, tiendas que importan de Italia, de Andorra, no pagan impuestos, no sé qué, que tienen precios mucho más reducidos. Entonces, resulta que yo lo compré a 800 y pico nuevos, pues yo lo tengo que comprar el primer día, porque la review hay que sacarla del tirón, si no, no vale. Yo lo compro al precio real, 800 y pico, pero al mes ya hay sitios donde se vende por 150 o 200 euros menos. En un mes. Ha bajado muchísimo. Y luego encima, como el mío es usado, aunque solo sea para review, es de segunda mano, está desprecientado, yo lo tengo que bajar todavía más. O sea, le pierdo 200 y pico, casi 300 euros a un teléfono, solo por hacer el review. Y luego resulta que tiene muchas menos visitas que antes. Ya sabéis que YouTube ha modificado los algoritmos, antes tenían muchas más visitas a los vídeos, y ahora tienen muchos menos. Bueno, yo no le echo la culpa a nadie, esto es una cosa de YouTube, pero la cosa es así, ¿vale? Antes una review mía tenía 300.000 visitas, ahora tiene 30.000, 20.000, 15.000. Pues obviamente no me renta. Es que no me renta, yo espero que lo entendáis. Yo no puedo gastarme 800 euros, perderle 300 a cada teléfono que analizo, sobre todo cuando actualmente salen 3 teléfonos al mes. Es una locura. Antes salían al año 3-4 gamas altas interesantes que a mí me gustaba comprar. Actualmente salen al año 15-20 gamas altas que son una locura. Es que es demasiado. Hay demasiados teléfonos, demasiada variedad, demasiadas marcas a tener en cuenta, y yo no puedo pagarlas todas. Así que este es el primer motivo. Primero, que he perdido un poco el interés porque ya no hay tanta variedad, ya no es tan divertido todo de analizar y de comparar, porque ya me parece casi todo lo mismo. Y segundo, el tema del precio no me permite. Yo no puedo comprarlos ahora igual que podía hacer antes. Y quiero hacer un poco de hincapié en el tema de la variedad. Y es que ahora tú me dices, Rubén, va a salir un teléfono nuevo de gama alta. ¿Cuál va a ser? Pues mira, si va a ser un gama alta, antes de que salga ya te puedo decir que va a llegar un Snapdragon 845, que va a llevar una pantalla Full HD, probablemente AMOLED, que se está poniendo ahora de moda. Va a llevar una pantalla Infinity Display, o sea, seguramente llevará notch, y si no, pues unos marcos un poco reducidos. Llevará un sensor detrás de la pantalla, y si son muy novedosos y muy caros, entonces los llevará bajo la pantalla porque están empezando a salir. USB tipo C, le habrán quitado el Jack 3,5 milímetros, y ya está. Y una batería de 3.500 mAh, que le va a durar más o menos un día. Entre 4 horas y media y 5 horas de uso, de uso continuado, si le das un uso intensivo, y unas 7 horas si le das un uso medio-bajo. Si ni siquiera hay que haber salido el teléfono, ya te estoy diciendo las especificaciones, y te aseguro que lo sacan, lo pruebo, y me da exactamente eso. ¿Y qué ocurre? Que es que ya no hay tanta variedad. Ya lo hemos visto todo, ya nada nos sorprende. Ya he probado las pantallas IPS, las AMOLED, tal, las cámaras. Antes había de un año a otro un salto brutal, y tú decías, ¡Buah, chaval, es que la cámara cómo ha cambiado! Ahora, bueno, sí, un poco mejor, un poco peor, de noche hace cositas un poquito mejor, vale, sí. Te hace un escaneo 3D, chorradas. Chorradas que nadie usa luego. Entonces, te aburre más el realizar un review. Yo antes me divertía mucho haciendo un review de un teléfono, porque tenía cosas nuevas, y me encantaba probar las cosas nuevas. Pero ahora son todos tan iguales, tan parecidos, y con las mismas especificaciones. Tú miras, el Galaxy S9, el LG G7, el S8, el OnePlus 6, el Mi8, todos los teléfonos actuales de gama alta. Y mira las especificaciones, son todos los mismos. La diferencia es que uno lleva 6 en vez de 8 gigas de RAM, que eso es lo mismo, te va a ir igual. La diferencia es que lleva 64 o 128 gigas de almacenamiento, que eso es indiferente. Bueno, si quieres más capacidad te compras más, y si quieres menos te compras menos, pero que es lo mismo, lo va a rendir igual. Yo qué sé, son cosas que la cámara casi todos iguales, un poquito mejor las de Samsung, un poquito mejor las de los iPhone, las de no sé qué, en fin. Vale, sí, hay algunas que me han sorprendido mucho, como las del Honor, pues muy buena cámara, que no me había sorprendido antes y que ahora me he dado cuenta de que está a la altura de muchos gama alta. Pero al final me doy cuenta de que cansa un poco ya el tema de los smartphones, porque no hay nada nuevo, es siempre lo mismo, y cuando uno está haciendo un review y siente que está repitiendo lo mismo una y otra vez, le resulta aburrido. Entonces por eso también me cansa un poco de analizar los smartphones. No solamente el tema de que ya son más caros y es más difícil de conseguir, sino que también me cansa un poco hablar de lo mismo una y otra vez. No tengo nada nuevo que decir porque es lo mismo otra vez. Pero hay otro motivo más, porque sé que mucha gente me va a decir Rubén, pero es que hay algunos canales que colaboran con tiendas y las tiendas le mandan los productos. Os voy a explicar cómo funciona el tema de las tiendas, ¿vale? Para que lo entendáis. Las tiendas, lo primero, que lo único que les interesa es que les hagas publicidad. Les da igual la review, lo que te le ocurre, y los planos que tú hagas, y lo bien que pruebes tú la cámara y todo eso, le da igual. Lo único que le interesa a la tienda es que tú digas que tú lo han mandado ellos y pongas el enlace en la descripción. ¿Qué ocurre con esto? Que te meten prisa por un tubo. A mí hay tiendas que me han llegado a mandar un teléfono y a los tres días o cinco días pedírmelo de vuelta. Yo, señores, no puedo probar un teléfono en tres días. Lo siento, no puedo. Yo necesito más tiempo. No solo en tres días. Es que yo tengo más productos. Es que yo no estoy exclusivamente para ti. A mí hay tiendas que me han dicho, de repente un día, oye, que te acabo de mandar tal teléfono. Ah, que me lo acabas de mandar. O sea, no me han preguntado siquiera si yo tengo tu hueco ahora mismo para hacer el review de ese teléfono. Pero tú me dices que me lo acabas de mandar. Y a los cinco días decirme que lo quiere de vuelta. Y es en plan, vamos a ver, tú ni me has preguntado si yo tenía tiempo para hacerlo. Y a los cinco días quiere que esté el review listo y que te lo mande de vuelta. Obviamente, a mí no me interesa colaborar con ese tipo de tiendas. Primero porque yo tengo otros productos. A mí hay muchas marcas que me mandan cosas, por suerte. Hay otras tiendas que me mandan productos que no son solo el smartphone, que son otras muchas cosas y que tengo que probar. Aquí tengo ahora mismo un PC y lo estoy probando. Así que tengo muchas cosas que probar, un montón de productos que probar y no voy a dejarlo todo solo porque tú has decidido mandarme un producto que te interesa promocionar ahora. Entonces, obviamente, eso al final es una forma de que ellos quieren publicidad. Les da igual tu vídeo, les da igual tu canal, que te curres el review o que el review que salga sea un churro. Les da igual, lo que quieren es la publicidad gratis. Entonces, yo no entro por el aro. Todos esos canales que deciden hacerlo me parece genial. Cada uno que haga lo que quiera, yo no paso por el aro, ¿vale? Yo no voy a estar ahí para hacerle publicidad, para hacer reviews en tres días, que no son ni reviews ni nada. Porque un review en tres días no es un review. Un review en tres días tú no sabes cómo rinde la batería, cómo rinde el teléfono ni nada. Eso es sacar por sacar. Entonces, yo por eso prefiero no hacerlo. Yo así no colaboro. Yo, cuando también hacía los reviews al principio, que los compraba yo los teléfonos, es verdad que teléfonos interesantes, interesantes al año, no salían tantos. Salían seis, siete gordos, gordos, los gama altas. Y luego salían gama media también, que de vez en cuando probaba algunos. Ahora salen muchísimos, de todas las gamas. Muchísimos. Xiaomi saca todos los meses cinco teléfonos. Es que es una locura. Yo no puedo sacar todo eso. Es que no me da tiempo ni me apetece. Porque es lo mismo una y otra vez. Los Xiaomi, el Redmi 4, el Redmi 4A, el Redmi 4 Pro, son todo lo mismo. Y le cambian a uno el procesador, a otro que lleva un poco más de RAM. Es lo mismo, tío. Yo lo siento, pero me niego a analizar eso. Es siempre lo mismo. Analizo uno, el Redmi 4. Pero no te voy a analizar todas las variantes que existen. Entonces, al carajo. Entonces, ese es otro de los problemas. No voy a colaborar con tiendas que me exigen que les devuelvan los teléfonos en tres días, ni en cinco días. Porque yo si necesito diez días, necesito diez días. Lo siento. No me apetece, me aburre el tema de analizar el smartphone, que son siempre iguales y que no tienen ninguna novedad. Y cuando saco algo interesante que realmente me gusta y que lo compro yo, como el Galaxy S9, o como algún honor, o que me han regalado, o que me han prestado, cuando hago un vídeo de teléfonos que me interesan y tal, al final veo que no tienen muchas visitas. Tienen ocho mil, quince mil, veinte mil visitas. Y luego hago otros vídeos que los grabo en una tarde, explicando cosas curiosas o cosas así, y tienen muchísimas más visitas. ¿Qué me está diciendo eso? O sea, ¿youtube qué me dice con eso? Que a la gente lo que le interesa son otro tipo de vídeos y no la review. Cuando hago un review que me lleva diez días de preparación, de planos, de pruebas y de tal, y que tiene ocho mil visitas, y luego hago un vídeo que grabo en una tarde, que sí, que puede ser muy interesante, que pueden ser temas interesantes, explicaciones, que como yo he estudiado también el tema que he estudiado, pues puedo explicar cosas y tal, me parece genial, oye, que a la gente le guste más eso. Pero no veis que a mí no me renta diez días de trabajo, aunque sea pruebas puntuales en un momento y otro y tal, y salir a hacer fotos de noche, y salir a fotos de día, y distintas condiciones de luz y no sé qué, para ocho mil visitas, y yo luego hago un vídeo de cualquier cosa y va a tener más. Espero que la gente entienda eso. Simplemente no me renta. Si yo tuviera un apoyo brutal, si yo viera que es que hago un review y revienta, un montón de comentarios, un montón de likes, un montón de visitas, sinceramente no ocurre, que no pasa nada. O sea, ¿os gusta más otro tipo de vídeos? Me da igual, a mí no me importa hacer otro tipo de vídeos. De hecho, para mí es más fácil. Para mí es más fácil, vídeos de explicaciones y vídeos curiosos y todo eso, me es más fácil que analizar el smartphone, que me llevan un montón de días y no me repercute en visitas. En fin, esta es la explicación un poco resumida, porque son un montón de motivos, ¿no? Pero yo creo que aquí se entiende un poco, se puede entender un poco por qué no traigo tantos smartphones. Por último, decir que están las marcas. Estas son las marcas que te pueden prestar teléfonos, no te lo van a regalar, ¿vale? Te los prestan algunas marcas. Yo no digo todas. Algunas te lo regalan. La mayoría te los prestan. Te los prestan y te lo tienes que devolver luego y te lo prestan a lo mejor dentro de tres meses o cuatro. A mí me han llegado a ofrecer teléfonos de gama alta cuatro meses después de que se hayan lanzado el mercado. O sea, ¿para qué quiero hacer yo un review de un teléfono cuatro meses más tarde cuando ya todo Dios lo ha sacado y lo ha hecho un review? ¿Quién va a verlo? Nadie, porque ya lo ha visto todo el mundo en otros sitios. Entonces, no me renta. Así que el tema de las marcas, descartado. El tema de las tiendas, descartado porque no lo prestan de suficiente, siempre están metiendo prisa y se cree que son los únicos que existen en el mundo y que tú tienes que trabajar solo para ello. Y eso no es así. Si le juntas todo eso a mi pérdida de interés porque cada vez son más repetitivos, más iguales y más cansinos los teléfonos sin nada nuevo, pues me aburre. Sinceramente me aburre analizarlo. Con esto no quiero decir que no vaya a volver a analizar el smartphone. Sí que voy a analizar el smartphone. Siempre que haya alguno que me interese, lo intentaré conseguir por todos los medios y lo intentaré analizar. Pero lo que tengo muy claro es que no me puedo gastar 800 euros en un teléfono para que luego no tenga apenas visitas. Por último, quiero decir dos cosas. A mí me resulta mucho más interesante y de hecho la idea principal de mi canal era esta, probar otras muchas cosas, otros productos. Lo mismo un día un proyector, que otro día puedo probar un ordenador, un portátil, un teléfono de vez en cuando. Luego algunos productos de Xiaomi, que sea un termómetro, que sea no sé qué. O sea, cosas variantes. Un día unos auriculares, otro día un teclado, un ratón. ¿Por qué no? O sea, me resulta mucho más interesante que yo pueda subir vídeos diferentes y que cada día diga que subirán hoy, a ver qué hay hoy. Y que no un teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono. Son todos iguales. Son todos iguales. Apenas cambian en nada. Entonces, a mí personalmente me resulta más interesante como persona que le gusta ver también YouTube, me cansaría ver un canal solo de reviews de teléfono. Quizás en su momento de auge no, pero a día de hoy yo no veo reviews de teléfono. Me canso también. Así que, pues tampoco voy a crear contenido que yo mismo no vería. Y por último, lo único que quiero decir es que sé que los comentarios van a venir de ese estilo, pero eso lo digo ya. Así que va a haber gente que va a decir, bueno, es que solo lo haces por las visitas, solo lo haces por el dinero. Bueno, no es que solo lo haga por eso. Primero me tiene que gustar lo que hago, ¿vale? Lo que estoy haciendo me tiene que estar resultando divertido y entretenido. Si no, no lo voy a hacer con ganas. Eso es lo primero. Y como ya os he dicho, pues no, no es el caso. Y por otro lado, sí, lo siento, pero me importan mucho las visitas. Me importan las visitas porque si yo hago un vídeo y tiene muchas visitas, ya hago otro y tiene menos, doy por hecho que es que el que ha tenido más resulta más interesante. Si el que ha tenido más no es un review y las reviews tienen menos, doy por hecho de que las reviews son menos interesantes. Y, por tanto, dedicarle más tiempo a otras cosas que no sean reviews. Y además, tengo que decir que vivo de YouTube. Ya lo sabéis mucho, yo hace ya tiempo que dejé mi trabajo y vivo de YouTube. Lo siento, pero sí, las visitas me importan. Yo no voy a estar dedicando 10 días a cada review, currándome las reviews un montón, para que al final del mes tenga 8000 visitas por review. Cuando sí hago cualquier vídeo de otra cosa, tengo muchas más visitas. Y eso quiere decir que a mi público le interesa más, simplemente. Por tanto, yo tengo que hacer lo que a mi público le interese más. De hecho, seguramente, si la review tuviese muchísimas más visitas, a lo mejor yo diría, pues voy a traer más porque a la gente le interesa. Incluso aunque a mí no me apetece tanto. Pero lo haría porque si al público le gusta, oye, pues yo traigo más. Pero no parece que sea el caso. O sea, no hago un review y revienta visitas desde hace mucho tiempo. Por tanto, pues considero que no son tan interesantes ya. Así que nada, espero que este vídeo haya gustado, que haya servido sobre todo para entender un poco este tema. Que mucha gente me pregunta, ¿para cuándo el review del G7, del MI8, del Apple Plus 6? Pues lo siento mucho, pero cuando es un teléfono que ha salido hace tiempo y no he hecho el review, obviamente ya no va a llegar nunca porque he decidido no hacerlo. Pero para los próximos teléfonos, pues puede que algunos sí los traiga y otros no. Depende de los que me regalen, los que me presten, los que tenga posibilidad de hacer y los que me pueda permitir comprar y no. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.